A ver, las palmas Hay una gran peor, la medicina Pero me toma Y me poneen a vivir Me alza del piso Me alza del piso Me alza del piso Me poneen a vivir Me poneen a vivir Me ponee de pie Me 일이 Y levanta mi autonomy Me alza del piso Me poneen a vivir Me quieto Me poneen a vivir Siento la presencia de Dios que invade todo mi ser Siento la presencia de Dios que invade todo mi ser Sale la pereza, igual que eres nojo Y descanso en Cristo hermano, entonces soy dichoso Sale la pereza, igual que eres nojo Y descanso en Cristo hermano, entonces soy dichoso Me alza del piso, me pone de pie, levanta mi mano, la cruza después Yo quedo cantando a la banda y quiere gozar todito, todo mi ser Me alza del piso, me pone de pie, levanta mi mano, la cruza después Yo quedo cantando a la banda y quiere gozar todito, todo mi ser Quiero que te quede Señor, rompa mis cadenas tu amor No me olvide nunca de ti, te apropie de mi interior Quiero que te quede Señor, rompa mis cadenas tu amor No me olvide nunca de ti, te apropie de mi interior Y que sea Señor, el que mande aquí El rey soberano que gobierne hasta el fin Y que sea Señor, el que mande aquí El rey soberano que gobierne hasta el fin Planta tu bandera Señor, planta tu bandera Señor Planta tu bandera Señor, en mi corazón Rompe, rompe las cadenas Señor, rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas Señor de mi corazón Y que yo te alabe Señor, y que yo te alabe Señor Y que yo te alabe Señor, con el corazón Y que yo te alabe Señor, y que yo te alabe Señor Y que yo te alabe Señor, con el corazón Que tu reine siempre Señor, que tu reine siempre Señor Que tu reine siempre Señor, en mi corazón El Señor me toma, y hace maravillas Y hace que en mi vida, pueda renacer Y el Señor me toma, y hace maravillas Y hace que en mi vida, pueda renacer Me alza del piso, me pone de pie Levanta mi mano, la cruza después Yo quedo cantando a la banda Y quiere gozar todito, todo mi ser Me alza del piso, me pone de pie Levanta mi mano, la cruza después Yo quedo cantando a la banda Y quiere gozar todito, todo mi ser